Hola, ¿qué tal amigos de Pasión Animal TV? Nos encontramos aquí en el Colegio Los Ángeles de San Fernando junto a Salomón, el amor peludo que tienen aquí en este colegio y no solamente aquí hay mascota, también en los otros colegios tienen mascotas hermosísimas es una iniciativa muy linda de este colegio, concientizar a sus niños del amor y del respeto por los animales así que vamos a ver a continuación lo vivido en los tres colegios donde estuvimos en las jornadas pedagógicas, Colegio Comercial de Palmira, Colegio Los Ángeles de San Fernando y Colegio Mayor Alferes Real, adelante Colegio Los Ángeles de San Fernando Colegio Los Ángeles de San Fernando ¡Gracias! 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 A la una... ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Sobre todo para aquellos perros que son sagüesos y que por eso hacen daños en la casa. Cuando llegamos encontramos la basura en el suelo, encontramos daños en los cableados. ¡Uno, dos! Bueno, amigos de Pasión Animal TV, estamos con Gabriela, una alumna del Colegio Los Ángeles de San Fernando. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gabriela, cuéntanos qué te parece a ti la iniciativa de tu colegio de crear esa conciencia hacia los animales y ese respeto hacia ellos. Pues los animales, como ya sabemos, es algo muy importante y creo que son fuente para vivir. O sea, si uno tiene una casa y está solito, pues con un animal se hace más feliz porque ellos nos hacen tener una fuente de alegría y creo que todos nosotros deberíamos respetarlos. Entonces, le digo no al maltrato animal. Así es, Gabriela, muchas gracias. Tienes toda la razón. Una casa solita sería muy aburrida, ¿cierto? Sí, señora, porque entonces uno ahí se queda y todo, bueno, y ahora, ¿qué? ¿Qué hago? Se quedó así. Es verdad, con un animalito somos más felices, nos divertimos y además creamos ese vínculo tan lindo que nos da el amor que ellos nos brindan y que nosotros a ellos también. Y desde aquí, desde el Colegio Los Ángeles de San Fernando, queremos invitar a todas las instituciones educativas, colegios, escuelas, universidades, ¿verdad? A todos a que se unan a esta causa tan linda de crear conciencia hacia los animales. Gracias, Gabriela. De nada. Gracias a ustedes.